¡Fijos peruano, tú me dices más! ¡Fijos peruano! ¡Fijos peruano! Ahora sí, hermano. Llegó la hora de presentarles. ¿A quién, ma? ¡Nori! ¿A quién? ¡Nori! ¿A quién? ¡Nori! ¡Fuerte! ¿A quién? ¡Nori! ¡Que se suba Nori con el Fonero! ¡A ver! ¡Te amo! A ver. ¡Bien, bien! Buenas noches, Juan de Lurigancho. ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Uy! ¿A quién te casó? ¡Sí! Cuando quieras, DJ Praxis. Vamos a empezar con esto. ¡Ajá! ¡Sí! Me levanto en la mañana y lo primero que pienso es de ti. ¡Ey! Todo me sale de una forma diferente, sobre todo cuando estás aquí. Y a veces me pongo mal, sobre todo cuando no estás conmigo, aunque yo sé que tú me esperas afuera. Si te puedo pedir, aunque yo sé que no te va a gustar, te lo digo solo pa' que lo supieras. Y así hace mucho que estás a mi lado, me tienes enamorado, y siento que tú también lo sientes así. Y a veces me escuchas llorar, y a veces que sientas que todo está muy bien. Y así es como me enredas en ti, si voy por la calle caminando como un sinal. Y de... ¡Uuuh! Siento que vente, de la misma forma que me sueles reseñar. A la vez que sueño, ya te despertar iré a buscar que con dónde me te voy. ¡Esa es la verdad que hay! Si se me nota por todos los años. ¿De qué me muero si me faltas tú? Dime lo que voy a hacer. Toda que ya llegué a mí, se va a perder. Pero coye, vamos con calma, niña, que tú me conoces. Me salen mejor las voces, siempre se pasan las doce. Es natural que una frase la le troce. Si hasta tú vienes a mí, porque en mi asilo no conoces, no sé. De donde sale mucho, que dicen tenerte. Debería quedarme fuerte por el hecho de nombrarte. Podés que faltes, tú como yo, al que te tocas. Así que solo dame un buen para hacer que te vuelvas loca. Ya sé por dónde vas, difícil de que te mercado es tú. Porque yo siempre te llevo aquí, conmigo no estarás. Hasta llegar al final de la luz. Y es que tú la mamá parte de mí, colores y mi melodía. Y es cuando tú no te sumas por tus armonías. Seguiré buscando entre ellas desde hace días. Hasta sentir que mi cereza se llena de alegría. Y aire, porque yo es lo que te lo voy a comprender. Si es que le dejo no significa que me olvide. Algo me dice que por siempre para mí estarás. Y es que esta vida no me alcanza nada para decirte. Todo lo que yo nunca se me hiciera. Y darte una gracia por todo lo que conseguí por ti. Siempre me hace esperar. Siempre hay que perder la fe. La razón por la cual hasta el sol de hoy. Que más tengo aquí. Nada no se para. Y eso es cierto. Un 24-7 en mi cabeza mientras duermen. Cuando estoy despierto, cubierto. Que mientras te viva tú no mueres. Y si quieres seguiré viviendo el agua. Y cuando yo no soy un encuentro. Y tampoco soy el mejor. Pero no me dice claro. De hecho se vea un amor. Se ha cerrado los ojos. Se ha encendido. Y a saber que lora. Quédate conmigo siempre. Y no te vayas por favor. Alguna vez en los sueños. Sentirme bien. En aquellos momentos que no me dices nada. A lo mejor más tarde será. Que quieran ser que me reales algo de esos que sabes dar. Inspiración. Llega hasta aquí la presión. Para sentirse a ver si a lo que es pasión. No se me ha explicación. Para describir esta energía. Y si así me lo vienes. Seguiré contigo hasta el fin de mis días. Ya sé por dónde vas. Y quien sigue que te me escapes tú. Y es que yo siempre te llevo aquí. Conmigo tú estarás. Hasta llegar al final de la luz. Y es que tú ya formas parte de mí. Color y melodía. Es cuando mi voz se lleva a ver tus armonías. Seguiré buscándote en el aire día tras día. Hasta sentirse en el aire. Se llena de alegría. ¡Aire! Una huy a San Juan de Loro y Nacho. Después. ¿Cómo estamos gente? ¿Se escucha bien? Adelante.